hola buenos días hoy os vamos a hablar sobre las tramitaciones de herencia nosotros aquí en torres rubí en comprar casa torres rubí lo hacemos de manera totalmente gratuita toda la tramitación vale eso no significa que los costes de la parte del registro y demás nosotros también lo asumamos nosotros sólo asumimos la parte de la tramitación de hacerla totalmente gratuita vale entonces hay dos tipos de tramitación de herencia por decirlo hay como dos modelos dos lugares por donde podemos ir si está hecho el testamento o si no hay testamento vale si está hecho el testamento esto va a ser cortito porque vamos a pasar primero a la parte de no testamento y después ya veréis que se vuelve a juntar en el mismo sitio vale cuando no hay testa cuando hay testamento el difunto deja un testamento entonces se ha hecho un certificado de últimas voluntades y ese certificado de últimas voluntades donde lo podemos ver lo podemos ver online vale que sería en la parte que os voy a poner ahora mismo justo detrás que es en el ministerio de justicia vale es el registro de actos de última voluntad que lo podéis ver justo en la página web y desde ahí podríamos registrar un documento y veríamos si está hecha el certificado de voluntades también podéis acercaros presencialmente vale a la calle de la bolsa 8 imaginaros que el fallecido no ha hecho certificado de últimas voluntades vale pues lo primero que tenemos que hacer es la declaración de herederos la declaración de herederos habitualmente suele ser directa a descendente os comento por ejemplo si este fallecido no tuviese mujeres sólo tuviese hijos imaginaros se repartiría en partes iguales a dos hijos por ejemplo tiene dos hijos el fallecido pues el 50% iría a un hijo y el 50% iría a otro imaginaros que hay una viola pero esa viuda está en gananciales ese 50% vale hay dos partes está la propiedad nuda después el usufructo la parte la parte nuda vale es la que tienen los herederos que serían los hijos y después está el usufructo el usufructo le correspondería a la viuda qué significa usufructo el usufructo significa que puede utilizar tiene derecho a utilizar esa casa vale hasta que ella fallezca por lo que a no ser que haya un acuerdo entre las dos partes previo no se puede vender esa casa mientras que la madre siga viviendo allí quiera seguir viviendo allí vale ni se puede hacer nada con esa vivienda entonces bueno después de la declaración de herederos sería con un documento notarial que se hace a través de un notario y una escritura después de este documento se lleva más o menos a cabo unos 60 días en la que ya se puede hacer la adjudicación de herencia que aquí es donde ya nos juntamos vale de si hay testamento por parte del difunto ya estamos en el mismo punto vale la adjudicación de herencia la adjudicación de herencia es tener que ir al notario para poder hacer una escritura en la que se marcan los porcentajes y los herederos de esta herencia después del notario y con la escritura de adjudicación de herencia ya se tendría que hacer el pagar el impuesto de sucesiones vale que se tiene que llevar a registro e inscribir después de esto ya es libre totalmente la comercialización que es donde también entraríamos en esa parte nosotros nosotros llevaríamos toda la tramitación de la herencia y después lo pondríamos a su posterior venta es 100% por 100% gratis la tramitación con nosotros pero es 100% gratis la tramitación con nosotros no vais a tener ningún gasto respecto de inscripción del registro vale pagar el notario las dos veces de la escritura o una vez depende de si hay testamento o no y os podemos llevar todo este camino sin ningún tipo de problema y nosotros ocupamos de todo así que espero que le podáis dar una vuelta siento mucho si fallece alguien en el progreso y tenéis que hacer una tramitación de herencia pero ya sabéis que nosotros estamos aquí para ayudaros cualquier cosa que necesitéis no dudéis en contactarnos podéis contactarnos a través de nuestro teléfono móvil a través de nuestras redes y nada chicos os espero muchísimas gracias hasta luego